El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que se revise el Sistema Educativo Nacional para informar de manera oportuna cuándo serán los exámenes de ingreso al magisterio, a la secundaria, preparatoria y universidad, conforme a lo que dicte el Consejo de Salubridad General. La pandemia vino a trastocar todos los calendarios. Los calendarios de exámenes han padecido y padecerán cambios. Reconoció el funcionario federal e indicó que se harán las convocatorias en función de que la gente pueda salir a presentar sus exámenes. El tema de equidad es muy importante en esto, no se puede hacer todo en línea, habría muchas personas que no tendrían acceso y sería injusto, comentó el titular de la Secretaría de Educación Pública durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana. En este sentido, expuso que se revisarán todas las fechas del calendario escolar que estén pendientes. Se está viendo todo el sistema escolar con visión de todo el sistema. Añadió que mantienen comunicación con los secretarios de educación de todos los estados del país, con quienes hay buena relación, revisando las curvas de contagio para tomar decisiones. Ha habido muchas reuniones durante la pandemia para hacer la cosa ordenada, de forma que con toda oportunidad se avisará cualquier cambio dentro del sistema educativo nacional. Finalizó Moctezuma Barragán. Con información de la agencia Notimex, CPS Noticias.